Que los bendiga el Señor y Santa Rosa de Lima A estas dos almas divinas que hoy dedico esta canción Son almas con esplendor, don Bianchi y la muñeca Esa piba gran choqueta que casi nunca me pierde Y que estremece Palermo cuando está en bandera verde Vibrando mi día pasó, en mi longa voy floreando Y a los dos les voy cantando con todo mi corazón Mi verso es la bendición, son gotas de agua florida Y a la piba tan querida por los burreros de nez Que ya te llevan adentro como a Legui y a Gardel A vos, pebeta temprana, por tu nobleza y ternura Dios te ha crecido tan pura, más linda que la mañana Vos sos un toque de diana, como tu nombre es Marina Sos la muñeca despierta de esta tierra tan divina Sos un ángel, sos paloma, sos la mujer argentina Y a vos, Juancito querido, mi amigo de tantos años Hoy estás en el peldaño, el más grandioso y florido Hay que ser fiel a ese nido de la raza caballar Mago lindo hay que luchar en este hermoso sendero Y a taco y lonja primero jamás te habrán de igualar Administradas en este hermoso montaje Gracias por ver el video